Uno de los guantes que sí que ha sufrido variaciones para la colección de 2012 es el nuevo guante Pantera Zero. En este caso, debido a su combinación de colores, recibe el nombre de Pantera Zero Purple y cuando hago algo que recibe modificaciones me refiero principalmente al cuerpo del guante. Como todos sabemos, la línea Pantera es una línea muy armada. Hasta ahora, para todos los modelos Pantera, desde el primer Pantera roja hasta la actualidad, hemos utilizado el neopreno como material del cuerpo del guante. Sin embargo, debido a que poco a poco hemos ido engrosando el látex del torso, hemos decidido para esta nueva colección que el textil sea más transpirable, consiguiendo así alijalar un poquito más un guante que empezaba a ser demasiado armado. El resto de características del guante sigue siendo las habituales del Pantera. Es decir, nos encontramos con una pieza que une los cuatro dedos principales de látex. Un látex bastante grueso y segmentado que nos va a ayudar a flexionar el puño. Una ventana dual core, que es el que da el cuerpo principal al guante y que nos va a permitir, al flexionar el puño, que este dual core se extienda un poquito, permitiendo máxima flexibilidad en la mano. Y una segunda pieza que sirve de refuerzo, que une el pulgar con la base del dorso. Como hemos dicho hasta ahora, el cuerpo, es decir, todas estas piezas, iban cosidas sobre el neopreno. En este caso es mesh transpirable. Vas a notar un guante que sigue siendo suficientemente armado, pero que en este caso sí que nos va a permitir un poquito más de movilidad de la que nos permitía el neopreno. Si pasamos a la palma, para conseguir un guante armado, todos sabéis que el roll finger es el mejor corte que se puede introducir. Por lo tanto, tenemos un guante montado con corte roll finger que aumenta al máximo la superficie que entra en contacto con el balón, la superficie látex que ofrecemos con los dedos. Si ponemos la mano no completamente plana, sino un poquito desviada, sea como sea, la situación de los dedos siempre va a encontrar el balón, siempre va a encontrar látex. La palma, que no lo he dicho, es palma giga grip. Como todos sabéis, es la palma de máxima adherencia de la marca Solo Porteros. Como en todo el guante de la nueva colección, en la zona que une el dedo índice con el dedo pulgar, ponemos un pequeño corte relleno de un material elástico. Esto va a permitir que esta zona que recibe máxima tensión en los blocajes, esté reforzada y el guante tarde mucho en romperse por esta zona, que normalmente es una zona por la que el guante salta demasiado pronto. Si nos vamos a la zona de la muñequera, observaremos una muñequera completamente clásica, una muñequera elástica con un tirador de ayuda y dos puntos de fijación de velcro.